¿Quiénes eran los Cabezas Negras? Sumerjámonos en la historia de los Zacatecos, un pueblo indígena que habitó el norte de México y cuyo nombre, que significa Cabeza Negra en su lengua, ya nos adelanta su distintivo aspecto. Descubre cómo este grupo nómada, parte de la nación chichimeca, sobrevivió en un entorno árido y hostil, y cómo sus encuentros con otras tribus marcaron su destino. La historia de los Zacatecos, una facción de la nación chichimeca, se remonta a la época en la que residían en la mayoría de lo que hoy constituyen los estados de Zacatecas, Aguascalientes y la parte noreste de Durango. Alrededor del 700 d.C., los Zacatecos fueron desplazados por los tepehuanos y se vieron obligados a adoptar un estilo de vida seminómada. Los Zacatecos se sustentaban principalmente de cactos y mezquite, consumiendo de todo, desde tunas, serpientes, rata y ciervos. Los Zacatecos, que en su lengua significa cabeza negra, porque se pintaban de negro, fueron un grupo étnico indígena seminómada del norte de México que formaron parte de la nación chichimeca. Ellos radicaban en la mayoría de lo que ahora es el estado de Zacatecas, Aguascalientes y la parte noreste del estado de Durango. Este estilo de vida nómada y su dieta se desarrollaron en respuesta a los desafíos climáticos y medioambientales. Al desplazarse más al sur, los Zacatecos se encontraron con resistencia de las tribus del sur, particularmente los tecueses y cascanes. Sin embargo, con el tiempo, lograron dominar o desplazar a estas etnias. La invasión continua de las tierras cascanes y las guerras esporádicas con los huachichiles mazapiles, provenientes del noreste, marcaron esta era. Estas guerras se prolongaron hasta la época de la conquista española. La conquista española vio el declive de los Zacatecos. Fueron subyugados, conquistados y finalmente esclavizados para trabajar en las minas. Los territorios Zacatecos se extendían desde Guanajuato hasta Durango y se superponían con las tierras de los huachichiles y los tepehuanos. Sus principales centros de población estaban en Malpaís, alrededor del Peñón Blanco y el Cerro de la Bufa. Conclusión, el camino de los Zacatecos a través de la historia es un relato fascinante de resistencia, adaptación y evolución. A pesar de las adversidades y desafíos, los Zacatecos han dejado una marca indeleble en la historia cultural de México. Aunque su integridad étnica se ha diluido con el tiempo, los descendientes de los Zacatecos siguen siendo una parte integral de la sociedad mexicana actual, manteniendo viva la historia de su pueblo. de los Z include cuando tu encuentras y colegas y conquistar la escaseo del Team owitz y se объ кто la desde过 viene ¡Gracias!